El ego espera que el mundo se comporte como yo quiero que se comporte. Y cuando alguien no se comporta como yo quiero que se comporte, yo pienso que está mal y yo me enojo. ¿Y de quién es el problema? La raíz de todo sufrimiento es nuestro ego. Y nuestro ego no es más que la percepción de que existimos separados de todo lo demás. De que yo soy Enrique y como yo soy Enrique, pues lo demás no es Enrique. Así que pues yo experimento la vida desde este lugar de Enrique, en donde todo lo que pasa me pasa a mí. Que si alguien hace algo, seguramente es por mí. Si alguien se ríe, seguramente se está riendo de mí. Si alguien me engaña, me traiciona, seguramente lo hizo por mí. Yo que hablo mucho de relaciones, trabajo emocional, me dicen Enrique, si alguien te engaña es porque no te quiere. Y yo le digo, la pregunta es irrelevante. Si alguien te engaña no tiene nada que ver con si te quiere o no te quiere. Tiene que ver con si se quiere o no se quiere a sí mismo. Pero es que ¿por qué me afecta a mí? Porque tú tienes una dependencia emocional hacia esa persona que tú tienes que resolver contigo, pero no tiene nada que ver con si esa persona te quiere o no te quiere o hizo o no hizo. Tiene que ver con las expectativas que tú le estás poniendo a otros. Porque el ego espera que el mundo se comporte como yo quiero que se comporte. Y cuando alguien no se comporta como yo quiero que se comporte, yo pienso que está mal y yo me enojo. ¿Y de quién es el problema? A ver, todos los mundos de que está aquí, ahí tenemos un montón de gente increíble, bien sabia. Si alguien no se comporta como yo quiero que se comporte o espero que se comporte y yo me enojo, ¿de quién es el problema? Yo tengo el problema, ¿verdad? El problema es mío, no es de ellos. Ellos no tienen que comportarse como yo quiero que se comporten. Porque eso es egoísta, eso es decir, yo estoy bien, mundo está mal, compórtense como yo espero. ¿Sabes? Una vez yo tenía un amigo que le molestaba a los que se vestían de tal o cual forma o los que escuchaban tal o cual música. Y yo le decía, ¿y por qué a ti te afecta lo que otras personas escuchan o hacen? Y dice, ¿por qué no hacen que el mundo no sea como a mí me gusta? ¡Oh, perdón! No sabía que todos teníamos que conformar, que teníamos que comportarnos de acuerdo a tus estándares. Disculpe, señor, señor mío. Vamos a dejar paso el comunicado al resto de la humanidad para que se comporten como tú dices, que la gente se debe comportar, ¿no? Y aquí es donde viene otra parte del ego que dice, pero es que hay cosas que son correctas e incorrectas, Enrique. Y no, eso es subjetivo, eso es parte del ego. El ego te dice, bien, mal, correcto, incorrecto, eso también es subjetivo. Si alguien llega y te mata, tú dices, ¡ay, eso fue incorrecto, está mal! Bueno, alguien más lo diría, porque tú ya no, ¿verdad? Pero tú le preguntarás a alguien en la galaxia 48G, 75, lo que sea, no les importó. Fue neutro el hecho, no fue bien ni mal, fue neutro, ni siquiera se enteraron. Las cosas adquieren significado bueno o malo, correcto e incorrecto, en el momento que una mente le asigna significado. Ahora, por supuesto, no queremos ser las personas que andan perjudicando a otros, queremos ser, porque eso te perjudica a ti, queremos ser, y te genera mal karma. Queremos ser buenas personas, queremos ser, no buenas personas, queremos ser personas que buscan incrementar la vibración, crecer, y que ayuden a otros a hacer lo mismo, ¿verdad? Eso, es lo que queremos hacer, y de eso se trata. Pero juzgar las cosas como bien y mal, tenemos que entender que todo es subjetivo. Así que, así es como empezamos a hacer que lo que las demás personas hacen o no hacen, no nos afecte. Por aquí preguntaban, ¿cómo me quito el ego? Jamás te vas a quitar el ego, porque eres un ser humano, ¿ok? Y eso es bueno. No se trata de no tener ego, se trata de aprender a tener una buena relación con nuestro ego, que nuestro ego simplemente nos quiere proteger, no es algo que nos quiere dañar, es el que te dice, cuidado con la gente, cuidado con lo que te va a pasar, cuidado, vas a perder dinero, te quiere proteger. Esto es nuestra condición como seres humanos, hay que aceptar que somos más animal que ser racional, eso es la realidad. Actuamos en un 96% del tiempo desde hábitos inconscientes, basados en supervivencia y seguridad, ¿sí? La razón por la que quieres pertenecer, no quieres que la gente piense algo malo de ti, es porque hace miles de años eso era lo necesario para sobrevivir, y somos siendo la misma especie. La razón por la que el 90% de las canciones y el 100% del reggaetón habla de amor, habla de hombre-mujer, habla de sexo-pareja, es porque está tan metido en nosotros, tan arraigada la necesidad de reproducirse, de crear relación con alguien más y reproducirse, que es tan importante para nosotros que hablamos de eso en novelas, en el programa de televisión, en la canción, siempre es el tú y yo baby, tú y yo mami, yo te necesito y tú por qué me dejaste y te fuiste con el otro. ¿Por qué? Porque nos causa mucho conflicto, porque está en lo más fundamental de nuestra existencia como seres humanos. Vamos a tener una condición como seres humanos que no podemos escapar, ¿sí? Y como tales, tenemos que aprender, yo creo que nuestra misión en esta vida, nuestro propósito en esta vida es aprender a venir a lidiar con eso, aprender a trascenderlo, aprender a superarlo. Fíjate cómo la vida te pone las mejores pruebas para ti como ser. Gracias.